El corto de las semanas Tu carencia de fe resulta molesta Esta es una de las frases que se escuchan en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars, saga que homenajea el corto del que os vamos a hablar hoy. George Lucas in Love Se trata de una biografía apócrifa de George Lucas, que narra sus días como estudiante en la Universidad de California del Sur en 1967. El corto es una especie de mash-up, un revuelto, un revoltijo entre Star Wars y la película Shakespeare in Love, donde vemos cómo George Lucas se enfrenta al bloqueo del director mientras escribe el protoguión de la Guerra de las Galaxias, que debe entregar para su graduación. La proeza del corto radica en que, durante los casi nueve minutos que dura, nos inunda con todo tipo de referencias a la saga de Skywalker y Shakespeare in Love. Los propios personajes del corto no son más que trasuntos de los famosos personajes de Lucasfilm. Los diálogos, para los más cafeteros, aluden a la fuerza y hay referencias a otras pelis de Lucas como THX 1138, American Graffiti o ADUNE de Frank Herbert. Lógicamente, también hay paralelismos importantes con Shakespeare in Love. Aparte de la premisa y de la estructura narrativa, lo más obvio es la parodia musical con el tema de George Lucas in Love, compuesto por Débora Lurie. Y, por cierto, hablando de música, también hay un homenaje muy divertido y muy importante, nada menos que a la cantina, la famosa cantina de la Guerra de las Galaxias, compuesto por el gran John Williams. La idea inicial se le ocurrió al actor que hace de Han Solo en el corto, Timothy Dowling, que lo que quería hacer era mezclar a Shakespeare con el guionista de Instinto Básico y Show Girls, el infame Joe Sterjas. Esto no hizo demasiada gracia al director del corto y decidieron tirar hacia otros derroteros, viendo que George Lucas tenía más potencial para desarrollar su historia. El corto fue financiado por la abuela del director, que aportó nada menos que 25.000 dólares. El realizador, muchos de los técnicos, los actores… Eran estudiantes y graduados de la mítica Universidad del Sur de California, la USC, de donde salió también el alma mater de todo esto, Mr. George Lucas. George Lucas in Love fue un éxito de ventas cuando salió en VHS y en DVD, batiendo incluso durante un día en ventas a la amenaza fantasma. ¡A la amenaza fantasma! ¡Ahí es nada! Además, ha ganado muchos premios alrededor de Globo, entre los que se encuentra el premio del público al mejor corto en la Semana de Terror de Donosti. El corto ha circulado por medio Hollywood, llegando incluso a las manos de George Lucas, que le gustó tanto que escribió una carta al propio director. Y qué mejor premio que una carta de recomendación del mismísimo George Lucas, ¿eh, Usbaum? El póster del corto lo realizó Paul Wee, que trabajó en los Simpson, y que en un fin de semana hizo este póster que recuerda sin duda en la técnica utilizada al del episodio 1 de Star Wars, la amenaza fantasma. En el papel del joven Lucas tenemos a Martin Hines, un actor, guionista y director que también se graduó con honores en la USC. Su carrera, tanto como actor como director, lamentablemente ha sido más bien errática y su última peli, Go-Getter, es de 2007. Actualmente sigue su carrera como guionista de encargo, pero nosotros siempre lo vamos a recordar como el joven Lucas, que en el año 2000 ganó el premio al mejor actor en la Semana de Terror de Donosti. Por cierto, vino a recoger su premio detrás, detrás de toda esa gente, de todos esos fanzinerosos que ganaron el premio del mejor fanzine de Viva Poe, que nos excedimos en protagonismo, y es que yo también estaba ahí. Pobrecito, ahí detrás, míralo. En el papel de Marion, la Leia Organa del corto, tenemos a Lisa Jakub, que ya desde muy pequeñita se dedicaba al cine apareciendo en películas como Señora del Fire o Independence Day. Jakub decidió retirarse prematuramente del cine a los 22 años para recomenzar su vida como escritora y coach. Así podría estar alejada de los tentáculos de Hollywood. El director Joe Nussbaum, también promesa de la USC, llegó a petarlo con George Lucas in Love, firmando incluso un contrato para 4 películas con Dreamworks. Peliculones, peliculones para adolescentes como Una novata en un cuento de hadas o American Pie, una fiesta de pelotas. En definitiva, George Lucas in Love es una fiesta fanservice de principio a fin, y como no, un corto muy querido por todos los fans de la saga de Lucas. Bueno, y también imaginamos que para alguno de Shakespeare in Love. Let's go have lunch and we can write the story later. Nos vemos en Donasquino.